Ay, señor Se me ha desconectado el wifi de la play A ver, no pasa nada Eh, subiré la creación del... Lo más interesante ha sido el lore Y la creación del personaje ¡Hostia, qué guapo! Ese boss Ese boss si lo vi en el trailer Joder, qué putada Es que siempre me pasa lo mismo, tío Siempre O es Twitch o la Play Qué ganas tengo de que me llegue mañana la capturadora, hermano Qué putas ganas tengo, tío Para que todo se vea bien Súper chulo, bonito Ah, mira, al menos se ha guardado aquí, eh Justo Bueno, seguimos por donde íbamos Me había cargado a ese jefe Si quieres llamarlo jefe, porque... Es literalmente mondongo Bof Hola Ah, mira, hemos... Hostia, que he vuelto Que ya lo he cogido, señora A ver qué hay por aquí Mira, ahí hay un objeto Visualización del HUD Ah, vale, para que... Qué guay Ahí no se va a poder salir O sea, se tendrá que entrar por otro lado Para coger ese objeto Qué guapo, tío Aló Uy Sí la han cambiado Porque antes era la X Y ahora es el triángulo La X está al salto ahora Como el Sekiro Qué coño Ah, vale Pensaba, digo Otro jefe Joder, si que empieza fuerte este juego Tocar la gracia Hostias, menos mal Eh, descanso, ¿no? Para recuperar Vital y tal A ver que pase el tiempo No, hasta la mañana Ah, no, no Da igual Si vamos bien Es que quiero ver Cómo está el mundo Nada más empezar Saquear los restos Usa un dedo doblado De Silu Para dibujar un símbolo De invocación dorado Ah, multijugador cooperativo Qué guay Lo que yo no sé Si habla En este En este juego Han hecho Que pueda jugar Me está diciendo El pavo ese Que no O me ha saludado Vale En este juego El cooperativo Es Cooperativo como tal No cooperativo de los Souls Me explico Porque por ejemplo En Bloodborne Para jugar cooperativo Tú Llamabas Tocabas la campana Y apareció un jugador Y cuando tú te cargabas A este tío Le están reventando Eh Cuando tú te cargabas Al jefe De la misma zona Ese jugador Se iba Lo echaban De la partida Es Ese tipo De cooperativo O es cooperativo Cooperativo De un juego De siempre Vaya De que Yo ahora mismo Llamo a mi hermano Me pongo a jugar A él Porque mi hermano Tiene el Bueno Nos lo compremos Digital Y por eso Lo tiene también Hostia Si puedo jugar Cooperativo Con mi hermano Claro La primera Run no Pero Hacerse otro personaje Jugar cooperativo Estaría bien La verdad Estaría Es que Le puede dar Una vidilla Al juego Que Lo pongan Más difícil O algo Pero Hostia puta Necrolimbo La madre Que me parió Que panja De juego Buena suerte Más adelante Muchas gracias Majo Momento de 3 De ser Hostia Ese es el jefe No creo Que me lo pueda Cargar Ni de coña Creo yo Pero bueno Lo voy a intentar Señores Un souls En mundo abierto Es que Esto es No sé Es Increíble Esta gente Ya empezamos Pero ¿Me atacáis O no me atacáis? Pluma de vuelo Yo para que quiero esto Para hacerme flecha ¡Hostias! Vale Que esto es un mundo vivo Con animales y tal Que guapo Tío Caro para farmear Huesos finos Puto asco A ver Otro mensaje ¿Qué dice? Que bonito Ya te digo Ojo Que por aquí Se puede ir Me parece El doble salto De Sekiro No lo tiene Pero tiene el salto Ya salgo La verdad Esto Está muy chetado El ataque cargado Desde arriba Cuidado Para los bosses Puede venir Que puta pasada De juego Tío De verdad Adquirir materiales Servas Mira hoguera In fortune Hostia Te toco la gracia Y lo que no es la gracia Majo Vale La gracia existe Usa el mapa Para comprobar su posición Si va así como terreno Aunque guapo Vale Una sin luz Si Y no me avergüenzo Orgulloso Es que no quiero La doncella La mesa redonda No, no No, no ¡Varrey! Te escucho Sí, ¿eh? ¡Uy, vaya, vaya! ¡Vale! 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 ¡Qué puto a miedo de pavo el que hay ahí! Godric el Injectado... Me parece que este tío ha salido en la explicación antes ¿Sí o qué? ¡Vale! ¡Vale! Claro, hace falta la doncella Con doncella se refiere a la chica que te sube de niveles Vale, vale, sí, que sí No me cuentes tu vida, bro A ver ¿Qué es esto? En todas las zonas puedes encontrar efigis de mártires Estas efigis son altares de invocación Desde aquí será muy fácil invocar a otros jugadores Puesto que es el lugar que se encuentran los símbolos de invocación en el cooperativo Vale O sea, con esto Se acaba mi explicación de examinar ¿Vale? Con esto ya se acaba mi explicación O sea, mi teoría de que es cooperativo como la mayoría de los juegos Es cooperativo de los Souls Porque se supone que yo al entrar aquí Si llamo a un jugador ese boss Hay que cargárselo Después de cargarse a ese boss Se irá el jugador O sea, que es cooperativo de Souls Original Hubiera molado A ver, está guay Este cooperativo está guay Pero hubiera molado Cooperativo Todo Sería muy buena idea Y más en un mundo abierto Así La cosa sería La dificultad sería muy baja Porque ponte que hay cuatro jugadores Y uno de ellos Con que uno de ellos esté chetado No hay Dios quien pare a esos cuatro jugadores Que suban la dificultad Pero no sé A ver, hubiera molado A mí me hubiera molado al menos Ese tío me va a reventar nada más lleguemos allí Ahí veo más águilas y más mierdas No hay mucho más que hacer O sea, tengo que enfrentarme a ese pavo sí o sí, ¿verdad? Tengo que enfrentarme a ese pavo sí o sí Y ya, la verdad Vale La habilidad todavía sigo sin saber cómo se utiliza Pero bueno Habrá un golpe mortal O sea, puedo atacarle en sigilo El caballo Qué guapo, tío ¿Qué dice Vicente? Vale, se va a dar la vuelta en cualquier momento Quiero más o menos ver lo que hace Este tío se está enfrentando a él, me parece El que hay allí Qué guapo Uf, la lluvia un poco mierda, eh La verdad A ver, está guay, pero parece leche Yo que sé, le da ambientillo al juego Está bien, pero podría ser mejor Sí, claramente Creo que guay Se viene Este sí que es el primer jefe de Elden Ring Como tal Y seguramente sea optativo Porque creo que puedo irme Claro, puedes irte Sin luchar Aunque creo que es lo que deberíamos hacer Pero bueno Porque tiene pinta de que me va a meter un guantazo Empieza el show ¿Al caballo le doy? Venga, buena ¿Por qué me recuerdas a Giyobu? ¡Puta! Hermano, de un guantazo Este pavo no me lo cargo ahora ni de coña, eh Por primera muerte Qué guantazo me he llevado, chaval Y salió volando Este es como Giyobu, eh Han cogido Al jefe de Sekiro, tío Al primer jefe de Sekiro Como que prácticamente igual Estética Souls Al morir revivirás en el último lugar de gracia que hayas visitado Las runas que posees quedarán en el lugar de tu fallecimiento Si vuelves a morir antes de recogerlas Se perderán para siempre La brújula de la parte superior de la pantalla Indica la dirección de las runas perdidas Vale, yo iría a recoger las runas Hablaría con esta A ver si tiene algo que decir Qué guapo Esto es por la tarde ya, ¿no? No tiene nada que decir Vale No me cuentes tu vida Voy a ir a por las runas Porque no quiero perderlas La verdad es que tomarse el frasco de estos Cuando tienen la vitalidad llena Es una de las mejores cosas que puedes hacer No me voy a enfrentar a este pavo Porque está visto y comprobado Que me revienta de un solo toque O al menos con el ataque cargado ese Vale, me piro A la oveja esta me la cargo ¿Soy yo o puedes correr ilimitado? ¡Hostia, qué guapo! Que puedes correr Sin cansarte Hermano, ¿qué coño hace la oveja? ¡Estáte quieta! Es muy bonito el juego O sea El ambiente Es súper bonito Es bastante bonito el juego Pero recordarme Si tengo que decir a un soul Que me recuerda ahora mismo Bastante Son los Dark Souls O sea Este juego es Literalmente un Dark Souls Con cosas de Sekiro Y Bloodborne Y Demon's Soul Pero es un Dark Souls Bueno Demon's Soul Es el que tiene la base Por así decirlo Pero Mamá Iglesia de L Qué guapo, tío En una misa de forja Puedes gastar runes y piedras Para reforzar tus armas En algún punto de las tierras intermedias Puedes conocer a un herrero Que refuerza aún más tus armas Vale Lo típico Recoger objetos Piedra de forja Vale Eso va a ser como la Titanita Supongo Una sin luz Exacto Que tú no estás No estás después de mi herrero Entonces ¿Por qué no Puedes comprar un poco De algo Yo soy Kale Kale A ver Qué es lo que vendes Al menos Vale Puedo gastarme runas Y tal Número de runas 631 Telescopio Que está en todos los souls Y es una puta basura Siempre El kit de creación Permite crear objetos Esto lo deberíamos comprar Me lo voy a guardar Porque a lo mejor me lo dan Quiero pensar yo que me lo dan Pero eso habría que comprarlo A ver Está bien Saberlo Recibiente necesario Para crear tarros agrietados No tengo ni idea De lo que son los tarros Flechas Armaduras Tochas Acerca de Kale Nomada O sea Que hay más Como yo Oye Qué estoy diciendo Claro que hay más Se refiere a los jugadores Recomendación Me está diciendo El juego que compra el kit Vale Te lo voy a comprar Comprar kit de creación Listo Marchas Vale Si tienes un kit de creación Podrás fabricar diversos objetos A partir de los materiales Que hayas encontrado Elige crear objetos En el menú principal Para iniciar el proceso Busca manuales Para aprender a crear más objetos Qué puto susto De bicho hay ahí Mierda No sé qué ha dicho Estado mensaje Multijugador Sistema No sé qué No aguanto Cambiar ¿Dónde está O sea Equipamiento ¿Cómo puedo crear? ¿Cómo puedo yo? Tú sabes Crear aquí Coño Ser gilipollas Podrás fabricar diversos objetos Para ti Vale Pero estos de momento No puedo Estos sí Se lanzan los enemigos Para infringir daño Los creo Para ver como tal Vale Y me los equipos Y eso Allí Ah no Tienen que ser Acá Esto es un Esto es un objeto Esto de aquí Vale ¿Me puedo quedar tu caballo? No Vale Primero Gracias Puedes usar el mapa Para viajar Al instante Cualquier Vale Ay 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 Tío Este tío Hay que cargárselo A lo mejor Es que me ha hecho mucho daño Por el ataque cargado Literalmente Es mi padre No la hago Ni No la hago daño Pero Hostia puta Que tiene hechizos también ¿Verdad? Hijo de Ay Que me lo desvía ¿Será cabrón? Quítate ¿Será cabrón? No me desvíes los hechizos Peso imbécil Yo creo que este tío Es que está muy chetado Ahora mismo Creo yo Voy a intentar otra vez Pero yo diría Que este tío Tú sabes Mi niño A lo mejor Un ataque cargado Literalmente Mondongo ¿Eh? Ay 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 Pum En la boca Y no Y no He cogido las De esto Seré subnormal Este tío es muy chungo Ahora mismo Creo yo que no Símbolo de invocación Con un remedio de dedo doblado Puedes ver los símbolos de invocación Que han dejado los jugadores En otro mundo Si invocas a otro jugador A través de su símbolo Comenzará una sesión multijugadora En la que tú serás el poseedor De No sé qué Vamos El PVP Iglesia de L Ese tío Yo creo sinceramente Que no Eso es un murciélago Lo que hay ahí Uf Uf Me voy a perder yo por aquí A ese tío Yo creo que sí Que me lo puedo cargar ¿Ves? Uy ¿Eso qué es? Ah Otro murciélago Qué miedo de bichos Cojones Qué feos sois ¿Por qué sigue vivo? Ah, vale, vale Pensaba que estaba Comérmela, polla Hostias Chupa esta Cuando vengas a un grupo de enemigos Tus viales se rellenarán El número y tipo de viales Que se rellenarán Varia en función del grupo de enemigos No puedes rellenar más viales Que tu cantidad máxima permitida Vale Y el tema de regeneración de hechizos ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Una pulchino? ¿Me dejas tranquilo? No puedes ver Así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. ¡Oh, damn! Estado... Nivel 6. Mensaje mutuo. ¡Qué guay! ¡Qué guapo está el menú y tal, tío! ¿Qué es esto? Esto sirve para tocarse los cojones a dos manos. ¿Qué mierda es esto, tío? ¡Toma, salto! ¡Dios! Me estoy moviendo por territorio muy hostil, creo yo, eh. Yo lo digo. A ver, vamos a mirar el mapa porque estoy yendo como un pollo sin cabeza, tío, por todos los lados. Aquí hay un puto jefe... ...que no tengo los cojones ahora mismo de cargármelo. O sea, es imposible que yo me cargase, tío. ¿Qué coño es esto? Vale. Eh... no tengo ni idea de qué coño es eso. ¡Hostialito! ¡No! Hola. Me cago en la puta. Ahí hay otro murciélago. Voy a por él. ¿Por qué? Porque quiero. ¿Por qué? Porque puedo. ¿Qué coño? Ah. Pensaba que era otra cadavera de esas. ¡Joder! ¡Seré mongolo! ¡Que me he caído! Tío. Hay ataque en caída. Hostia, estos son unos cuantos, eh, la verdad. No puedo darle. No llega la flecha de alma ahí, ¿no? No. No. Le estoy diciendo flecha de alma. Se llama... Se llama Gijaro de piedras refulgentes. Claro, que tiene un nombre bastante raro y largo. No lo tengo. No lo tengo. ¿Qué hago en la puta? ¿Quieres llegar? Y en cuanto a ti... Hello, I'm C-Shape. Ah, pensaba que iban a hacer más daño Los murciedalos ¿Qué coño hago peleando? Me he encontrado un mosquito ¿Quieres estarte quieto? Me cago en la puta Estarte quieto Me cago en la puta ¿Te quieres estar quieto? Chupame Y no me da una mierda Dios que me cago en todo La botella arriba Yo apago la huerta ¿Qué coño? Vale, materiales Por ahí puedo bajar Mira, ahí hay materiales Y una calavera de esas ¿Esto qué es? Runa dorada Vale El juego va de rendimiento y tal Bastante Bueno, va que te cagas No, bastante, no Va que te cagas Muerte más adelante Observa, trasero Es que no me fío, tío Son unos hijos de puta Acá han tirado más adelante Ya Cuidado con muerte Es que son unos hijos De puta, tío No vuelvo a hacer caso A los mensajes Mira que le dio 45 Que ponía Cuidado con muerte Por nada Tengo que hacer caso A gilipollas Que dice Cuidado Algo hay ahí delante A este tío Me lo cargo por mensaje Como que me llamo O lo veo Ven, ven Hostias Literalmente mondongo Joder, es que Parezco como un golo, tío ¿Cómo se curaba? Ah, cuadrado Que vengo del Sekiro Señores Vengo del Sekiro No os pongáis nerviosos Este tío A ver Creo que se puede hacer Voy a seguir intentándolo Claro, es que Este tío Se lo está cargando Con el caballo Yo es que creo Que tengo que seguir Más pa'lante Porque no tengo Ni caballo Ni pollas Es que no tengo nada Yo creo que hay que Seguir pa'lante Y ya está Ya me darán algo Última vez Que me intento Cargar este pavo Vamos a ver El daño que le hago Pegándole un espadazo Si le hago poco daño Me piro Que va a ser Lo que va a pasar Porque No le hago daño O sea No le hago daño Es que no le hago daño Vaya Cuidado Puede que sí Espérate Porque a lo mejor Me estoy yo equivocado Joder Es que Tengo que pillarle El timing Al ataque Creo que me lo puedo hacer Bueno es que no lo sé Estoy aquí pillando Porque soy mongolo Bueno seguro Que no me lo puedo hacer Yo lo poco que vi Del Elden Ring Lo vi del Juan Y este tío se lo cargó Pero en la beta Me suena que iban Con un personaje Más leveado No iban desde el principio Es que el hijo de puta Encima hace eso Que guapo Hay destrucción Del escenario Toma Toda tu boca Por tonto Señora Este pago No se puede matar Ahora Puede venir Manolito55 Que juega al Fortnite Y tiene deber De conocimiento Del medio Mañana Y decirme que sí Que se mata ahora Me mea en su boca Esto no se puede matar Ahora Es prácticamente imposible Cargarse a este tío Te tiene que quitar Menos vida Y tú hacerle un poco Más de daño Porque es que Si no No se puede ¿Qué coño? Ah Ahí hay un tío Joder Que me he pinchado Que esto es el Sekiro ¿Qué cojones? ¿Pero es malo? Ah no ¿Esto es una estatua O qué coño es? Que pensaba Que era un tío Hola Y si J Las manos arriba Hora de dedos Pero agujero ¿Qué? ¿Qué es esto? Examinar J Guardián Para aquellos que regresen A las raíces Que siga por ahí ¿No? Qué guapo Vale Pues voy por Voy a ir ahí Un momento ¿Vale? Que me apetece Que me Soy gilipollas Me apetece Que me violen El culo Un poco La verdad ¿Qué dice? La cabra montesa Señores Señores Mira Hostia Mierda Ha fallado Así no la mato Flora Áurea Esto es para vida Seguro Chuparlas ¿Qué pasa aquí? Que yo me entere Hostia Área grande Se viene Pelea Y tocha Además Creo yo El pipita Aguaín Mi padre Cuando pongo Las bambas En el sofá Este pavo Me lo cargo yo Ahora No tiene pinta La verdad Hay que atacarle A las piernas Eh Hola Si soy yo Si Eso te iba a decir Eh Ah Eres mini jefe No tiene pinta Bueno Me va a reventar Pero no Como un hijo de puta Vale Vale Ahora Hostia Pues no Tampoco Tranquilo Tranquilo Si yo Si es que Me tengo que ir Hora de probar El otro chifo Ay 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 Estos muertos Pisados Salta Vamos a ver A ver No 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 me lo creo Una moseta Que me he caído Ah Que me he caído Que me he caído Que me he caído Que me he caído Sube Sube Que guapo Está el arco de piedra Esto es para hacer daño masivo en área Es lo que leí del astrólogo Pero supongo que ahora Será mejor ahora Ir con el Con el guijarro Tranquilo La pago pa' tanto O sea Hostias Nah Me comen los huevos Te lo digo A ver Tomad por culo God damn it Yepa Ya estoy por aquí Gigante Oh gigante No me has dejado una cabrón Y tengo que Utilizar las habilidades Pero No se como se utilizan Tío Supongo que Teniendo todo el El vial de O sea La barra de magia La tengo que tener llena Para utilizarla Supongo Ya está Tío O sea Hay un gigante enorme Y ya está Ese El gigante ese No tenía ni pinta De mini jefe También te digo No se si los mini jefes Los marcará Como en el sequir O con la barra de arriba O sea Pondrá una barrita O algo Que guapo está el árbol Eso supongo Que será el camino principal Voy a ir a quitar La puta Marca De que hemos perdido Los La marca De que he perdido La Ahora me salen Las almas Y sigo Para adelante Que Que hago Sigo por el norte O que Esto que es Si Es que Esto que A ver Marcadores No No hay como Una leyenda No se que es eso Supongo que será La muerte del gigante Pero Enemigos Enemigos Hostia Este tío Es un Mierdecilla Creo yo Cucu Si Es un Mierdecilla Vale Voy a seguir Para arriba Tío Hace falta El caballo Fuera coña No se donde Se consigue Ni cuando Nos lo dan Pero Hace falta Ay 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 Que dice El tío Pedazo De carne Eso es para Crear cosas Seguro En verdad Me siento Tomar Qué cojones Ay 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 Eso es Algo Bueno Me cago En la puta Existen Escarabeos De lágrimas Carmesí O cérula Derrótalo Para rellenar Los viales De cada tipo Sin embargo No podrás rellenar Más viales Que tu cantidad Era permitida Vale Hostias Campamento Qué guapo Tío Ir por ahí Encontrarte Esto Así Tío Hay que cargarnos Lo por detrás Vamos Bernadette Tú puedes A ver Me lo cargo Por detrás Pero claro El problema De la puerta Ese tío Va a morir ¿Se levanta? Sí Le queda un toque Vale Un mensaje Me voy a intentar Cargar a los grandes Primero O si no Claro Primero los débiles Que son los que dan El coñazo Vale Mierda Vente por aquí Que creo que tu amigo No me ha visto No me ha visto Un zipote Vale Ahora sí que me han visto Guay Pues nada ¿Qué os voy a decir Yo que no sepáis? Hablas Esto está chetao Hostia Me he quedado Hola Buenas Luisito Comunica ¿Qué tal? Este tío va a ser El chungo Vale Un momento Que ya que estoy Me cargo a este No Este Si me apuras Me lo voy a cargar así Hablando del rey de Roma A ver Vale Saeta De ir cogiendo las cosas Que voy a ir encontrando por aquí Ese tío tiene A este tío que cargárselo Quítate un momento Un momento Un momento Solo Un momento Solo Un momento Un momento Ahora vengo Ahora vengo Si es para una cosa Que me han llamado Ahora ven Joder puta Este tío pilla Como que me llamo yo Facundo Me mola el combate Me mola el combate Con la tontería El tío Este Me cago en la puta Lo que está aguantando Su puta madre Hay que subirse la fuerza ¿Qué hablas? No me mates ahora Cabrón Que te quedaba un toque Y me he cargado todo Efigie de marica Una ubicación para revivir Último lugar de la gracia visitado Efigie de marica Voy a poder coger Un trozo de pan o algo Me mata ahora El pedazo de cabrón Basura Asqueroso De mierda La botella arriba Adiós Hace todo esto Adiós ¿Dónde está La figie de marica Esta? Hostia Ah no Vale Es aquí No mira Esto no lo he perdido Cosa que está bien La entrada al castillo Hostia Hay una entrada al castillo Vale Voy a rodear todo Y voy a ir mirando Ruinas de la puerta Y un puto lobo ¿Qué hablas? ¿Cómo me has visto desgraciado? Hostia No me interesa una mierda Que me vea el lobo Ahora mismo Un puta madre Cabrón Me he cubriu El lobo El lobo hay que cargárselo Greva de soldado De Godric Hostia Cuidado que a la mínima Me revienta Que te caguen Me cago en todo Que no llame a nadie Besado Yo te he dicho que invita a gente No, verdad Pues no llame No llame No llame Madre mía Vale Nota mental La magia Para los tochos Cuchi Ay, ay, ay Oh, para este tipo de situaciones Joder, ahora se esparcen todos por el mapa, tío Ya me jodería, loco Hay que ir a por ese Ahora que está solo Hostia, que sí Que pierdo Ah, que no tengo esta mira infinita Yo pensaba que sí Hostia puta Me cago en la puta ¿De dónde aparecéis, cabrones? Vale, por ese Vale Me parece divertido Guay Y flipante este juego Ven con papi Tomar por culo Ven Hostia Espérate Si no me ha visto Me ha visto Se está yendo ¿Qué coño hace, tío? Es que no sé qué hace Si te aclaraste Vale, acabo de ver Vale, un momento Un momento Un momento Acabo de ver la salvación Pura y dura Y un tío en caballo A ver cómo lo hago Va a pillar a este tío Por la espalda Mondongo Ya está, ya está Tranquilo Joder, tampoco Esa te la he llevado Tonto Hostias, hostias, hostias Siempre me quedo encallado Siempre me pasa lo mismo No me esquives No me esquives No me esquives Mondongo Vente aquí Que es campo abierto Que es mejor Anda No me esquives ¿Qué hablar, tío? ¿Qué hablar, tío? ¿Qué hablar, tío? Había esquivado, tío En fin Mis cosas Lo importante Es no perder esto Que estoy farmeando Dos mil trescientas siete Vaya cara De Justin Bieber Tiene No me has visto, cabrón Claro, claro Es que no me has visto Ahora ha sonado Mi cara No me has visto Ese tío muere Puto pesado Venir, venir, venir Venir todos Venir todos Anda A ver si tenéis Vale, tenéis huevos Tenéis huevos Tranquilo, tranquilo Tampoco para Venir Que os voy a provocar Un daño en área Que vais a flipar ¿Habéis visto El pedazo de daño en área Que he hecho? Ser gilipollas Estamos solos No me mates No me mates Por favor Quédate un rachito más Hostias Me cago en el puto gilipollas Este tío Que me mata El subnormal Que me mata Tío No tengo para curarme Estoy más muerto Que el B-Box Me he equivocado Muérete hijo Muérete hijo No vea Loco Que pesado Hermano No me das nada En serio Me cago en tu cabeza Tú Muérete hijo mío Muérete tío Paso de hacerme El sigilo La verdad Mondongo Hostia hermano Que muero Que muero Vale Hola Venir Venir No lobos No Falta un lobo Falta un lobo Falta un lobo A mi no me A mi no me Timméis Que os conozco Y no estoy yo Ahora para timméis Hola Vale Por aquí se puede entrar Ese cofre se mueve O algo No me comas Vale Con un cuchillo afilar Podrás usar las cenizas de guerra Para personalizar las nuevas habilidades De tus armas en lugares de gracia Un arma solo puede tener una habilidad Se eliminarán todas las habilidades Que dichas armas tuvieran anteriormente El tipo de un arma Determina que habilidades Puede tener Algunas armas especiales Tienen habilidades fijas Y no pueden adquirir nuevas Vale Con un cuchillo afilar Podrás usar cenizas de guerra Para conferir afinidades A tus armas en lugares de gracia De esta forma Podrás tener la afinidad De ataque de un arma O aumentar el escapal Pistón tormentoso Y cuchillo afilar Vale 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 Está bien que hayamos subido aquí La verdad Bien hecho Mariposas en llamas ¿Cómo? Vale Vale Ese tío está ahí vivo Me lo voy a cargar también ¡Esto no está solo! Habría que subirse Solo un puntito La magia Bueno Pero a un puto pixel Me he quedado Me cago en su cabeza ¡Qué susto! Necesito vida Necesito vida Y urgente Futilidad ¿Eh? ¿Qué dice? Necesito vida Y urgente Tío Buah Seguro que hay gente Que ya se ha pasado el juego Haría unas ganas De este juego No lo podéis ni llegar a imaginar La gente ha tenido Unas ganas De jugar a este juego Brutales Incluso más que las mías Momento Alex Su pago ¿Esto qué es? Mapa Necrolimbo Este Mapa encontrado Bueno Ya era hora Se ha encontrado Un nuevo mapa Necrolimbo Este Vale Norte de la charca De Aguel Ruinas de la puerta Iglesia de L El primer paso Cuevo del conocimiento Habría que ir Hola ¿Me disculpas? No me ha dado Porque Dios no ha querido No me ha dado Porque Dios no ha querido Hace falta Hace falta La broncella Que te sube de nivel Hace falta Pero ya Tengo muchas armas Y no quiero perderlas Hola amigo Que pille este A ver si no se da la vuelta Mierda Mierda falla el parry Bueno no pasa Hila Que teaser tío Otro astrólogo Vale Según el mapa Hay algo aquí Ah no En la Hay algo ahí Yo miraría el castillo Ahora mismo De momento Aunque tiene pinta Que el castillo Me van a follar el culo Pero bueno Que todo sea eso Vial de lágrimas Carmesí Según he entendido Esto se repara Cuando me he cargado A los enemigos De la zona O sea Se rellena El vial Vale Ahí hay uno Vaya Aquí queda un trotillo Vaya Por Dios Tío Quedaban dos Oye Venirse Pa'ca Hostia Habilidades Hostia Puta Que susto Cojones Puto Susto Porque con este Juego Me provocan Mil infartos Tío Vale Vale Saeta Que no se ahogo ¿Qué estoy diciendo? A ver Fragmento de ruina Ofrece cabeza Probablemente amante ¿Qué? ¿Le hago un gesto? Este está más muerto Que vivo Cofre del tesoro Pues no lo sé Tú sabrás Pinta tiene El cofre Perdón Pinta tiene Ahora No sé Si es un cofre Del tesoro Ese tío Tiene que morir Y rápido Vale Rápido Vale Se me ha rellenado Let's go Ya se viene Se puede venir No gente Vale Esto que tal Bien hecho Muchas gracias Esto no sirve para nada Vale Pues señores y señores Vamos dentro del castillo A ver que hay Probablemente me encuentre Una muerte Rápida E indolora Pero bueno Una hoguera O sea Gracias A ti mazo A ver ¿Cómo coño Me subo de nivel Tío? ¿Qué me subo de nivel En la hoguera En plan Dark Souls 1? No creo Sería muy raro Cojones Ay la doncella Por fin Y tengo Tengo puntos Tengo puntos Para dar y regalar Es que voy a ir Ahora mismo A por el primer jefe A quedarme en su boca Me encantado Melina Yo Bernadette Parezco sacado del mundo De Bob Espunja Pero soy buena gente Hazme caso A ver Ole Tienes algo en el ojo Tienes algo en el ojo Tienes algo en el ojo Marija Marija Marica Dos dedos Claro Claro Se lo Se lo Poder Poder Yo necesito Poder Si Si Por favor Muchas gracias Si Claro 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 Vale Yo te llevo ahí Aceptar Claro Vale Dime Silbato de corcel espectral Tenía que dormir en una puta hoguera Seré subnormal Torre entera Vale Tranquilo Hacer que pase el tiempo Subir de nivel Viales Memorizar el chizo Cenizas de guerra Cuidado con esto ahora El menú cenizas de guerra Por atrás Usar cenizas de guerra Para conseguir habilidades Y afinidades a tus armas Del lugar de gracia Una arma solo puede tener Una habilidad Se apretan Todas las habilidades Que dichas armas tuvieron anteriormente Sin habilidad Habilidad patada Vaya puta mierda El escudo es ilusión No se que se refiere con eso Pero bueno Pichotón tormentoso Físico La pongo ¿No? Espada corta de calidad Claro La subo Vale Esto subido Memorizar hechizos No puedo hacer nada ¿No? Porque solo tengo estos dos Viales Añadir una recarga al vial No tengo suficiente Mejorar la recarga de viales No tengo Asignar cargas de viales Ah Vale, vale No, no, no Claro puedo Claro Es que esto es lo malo De ser mago Que tienes que distribuirte La magia Y el carmesí Cuatro de magia Es muy vasto Yo pondría Yo pondría dos y dos Tío Sí, dos y dos Están bien Yo lo tengo bien así No, sí Como está Ya está Subir de nivel Sí Vale Aguante Me parece que voy perfecto Ahora mismo No me estoy dejando Del aguante La fuerza Yo la subiría Tal vez al 10 Un poquito Un poquito O si no Al 9 Y al 10 Un poco Así La fe Inteligencia Yo voy bien Subiría El aguante Mentor Vigor Mente Mente ¿Qué coño es mente? Oye ¿Y vitalidad? Ah Mentes Punto de Hostia No han cambiado el nombre Ah no Vigor Entonces hay peso Ah no Estos puntos de salud Claro Le han cambiado el nombre La fuerza la subo Tío Es que la espada Es cala con destreza Tío Así yo creo Sí Inteligencia Voy bien Tal y tal Voy bien Seleccionar menos Un atributo Para subir de nivel Ya está Hacer que pase el tiempo Hasta La mañana Qué guapada De puto juego Tío Marcharse Utiliza el silbato De corcel espectral Para involcar A tu corcel espectral Y montarlo Si tu corcel espectral Muere Puedes invocarlo De nuevo Pero te costará Un vial de lágrima Carmesí Puedes bajar El corcel Utilizando el silbato Puedes bajar del corcel Utilizando el silbato De nuevo O pulsando L3 Vale En bolsa Desde el menú principal ¿Cómo? Ah Qué guay Hostia Qué chulo A ver Tengo algo para poner Silbato de corcel espectral Vale Sí Aquí es como se llama O al L3 Ya se llama No Tiene que ser así Vale Qué puta pasada El juego Vale Ahora sí que sí Juegazo Donde los haya Ahora empieza el denring Vale Señores Ahora que tenemos esto Hay muchas cosas que hacer Una Primero El castillo ese Tiene pinta de que es por el camino principal ¿Vale? Pero yo quiero ver Qué coño es eso Voy a irme por aquí Que no quiero que me pillen Podemos atacar Y O sea Se puede atacar así Al L1 se ataca desde aquí Nah Juegazos De verdad Un puto juegazo Tío Vale Me tengo que acostumbrar A Hostia Esto va a ser complicado Tampoco es tan fácil Si es fácil Qué coño Es acostumbrarse Nah Pero se mueve Te mueve súper ágil O sea Es fluido todo Es muy fluido Supongo Que se habrán enfrentado Al Claro que me puedo enfrentar Al jefe este Con el puto Torrementera Torrementera Que digo El pago este Mirad Se enviene Combate Basto A caballo Escucha Que estoy aquí Hostia puta Que mareo Pero yo también te digo Vale 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 Sígueme Hijo de puta A ver si lo pillo Lo tengo Ahora quién ¿Eh? Nah Me comes Hostias La vida Del corcel ¿Cómo la puedo ver? Nah Me come El pido Literalmente Mondongo Fragmento Fragmento de ruina Esto para mejorar Armas y tal Nah Es que ahora sí Empieza el Den Ring Dios Ahora sí Me he cargado uno Lo que Quiero saber Es cuánta Fuerza Tiene O sea Fuerza Por la cara Eh Habilidad Tiene Ah mira Con que solo Le dé un Al círculo Un toque Ya corre Un momento Aquí había un tío Que me lo he cargado ¿Qué coño es? ¿Esto es como Una misión secundaria O qué tal? No ¿Dónde estás? Pero ¿Dónde estás? ¿Este es tonto? Chame Hay gente ahí O espavidas O me lio a puñedazos Tú mismo No se rompen Las armas ¿No? Voy a escuchar Por donde está La voz Porque Es que sí ¿No? Ahí hay como Para hacer algo De ¿Esto qué es? Vale Vale Atentos ¿Eh? Vale Pound 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 ¡Hostia no! Tampoco era un Pound De ese tamaño Hostia Su puta madre Que susto Coño Hostia Esto está En el trailer Adiós Me voy a ir yendo Que yo pasaba Por aquí Hostia Olis Uy Vosotros No sé Qué soy Buah Veneno Y esas mierdas Paso Te lo digo Voy a subir Para arriba Un momento Aunque El pavo Que Es una puta Tortuga Carne de cuello Tira de carne Blanca Uy Fuck Vale Si Si Es veneno Y no quiero Tocar el veneno La verdad No me apetece Voy a subir arriba Que no sé Cómo Me he caído Tío Es que Tengo que mirar Por donde voy Este sitio Es muy grande Y me pienso Que esto es Pamplona ¿Sabes? Y me voy Por donde me salen Los cojones Y hay puentes Y tal Que será grande Que yo no te digo Que no Pero Venirse ¿Qué dicen Los tíos? Eso no te lo has esperado ¿Eh? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Vale 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 Me lo llevo Me lo llevo Eso Vale Estoy pillando práctica Porque Con el caballo Quiero pillar práctica Porque En algún momento Bueno Nos vamos a tener Que enfrentar Al jefe Ese tocho O sea que Esto no sé Lo que es Sinceramente No sé Lo que es Voy a seguir El camino ¿Vale? Y según lo que me vaya Encontrando Pues voy mirando Allá hay un tío Que no me inspira En nada de confianza La verdad ¿Mondongo? Su puta madre Ah No A él no Al caballo O sea A él El caballo También hay que matarlo Por la cara ¿No? Al caballo ¿Para qué? Gorra de infantería Vale A ver ¿Qué llevamos De equipamiento Y tal? La gorra de infantería Es mejor 1, 2, 3 4 5, 6, 7 1, 2 3, 4 5, 6, 7 Bastante peor Y bastante fea La verdad Nada Vale Como voy Voy bien Esto parece Un pequeño Campamentito Que había aquí ¿Qué es eso Tío? Pero ¿Qué cojones? Vale Rápido 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 Puedes Puedes dejar Que te pede Porfa Ha estado Un proyecto De clase Me cago En tu puta madre A estos A estos tíos Hay que cargárselos ¿No? Porque Son dos gigantes De los tochos De antes No me impida Mucha confianza Pero bueno Hay que cargárselos Bienvenidos ¿Eh? Me voy a rellenar Esto Porque me voy a quedar Sin Ah Pero no hacen Nada ¿Hacéis algo? Si yo me acerco A vosotros ¿Hacéis algo? Vale Sí, sí Hacen Sí Claro es que Les interrumpió Están aquí Ellos tranquilos Bueno Pues yo me quedo Desde aquí Te voy quitando vida Vale Ahí no tengo más Pues las pavas Ahora no puedo Que me estoy cargando Un gigante Hermano Ahora sí puedo Sí Está bien Está dormido Está dormido ¿Cómo se ha dormido? Uy Sí tenía pinta ¿Por qué me da Que voy a morir Tío Por cargarme al mongolo Este Qué más tonto Que una ¿Por qué me da No me estoy quedando vida? No me estoy quedando vida No me estoy quedando vida Esta gente Esta gente el dore Que tiene ¿Cuál es? Gran hacha No puedo cogerla No tengo magia Cagada Vale A este tiro me lo cargo Así Voy a tomar Forzago Me cago en todo Me mata Me mata Me mata Muérete Muérete Buenas Buenas mejoras Buenas cosas Para mejorar Me mata Me mata Voy a seguir el camino Por ahí se desvía Ah no Por ahí se desvía Claro Pero se puede Ir por ahí Buen Estoy muy mal Necesito vida Buenas 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 Eso, eso Ir dándome cosas Ir dándome cosas A ver A ver A ver si está muerto Vinerando a un dios ¿A quién llamas? No, se me matará Mira, dada y grego de infantería Pata de ave macerada de noro Esto es para ningún ingrediente Un ingrediente de creación o algo Vale A ver qué hay aquí Prueba con caballo Hostias Pero no deja de echar Que se pare Que se pare, ¿no? Qué puta madre Creo que coño Vale Vale Para esto sirve ser mago, ¿ves? Ah, lo malo va a ser cargarse a ese tío A ver Eh Hostias Vale, entiendo, entiendo Ese es el más pesado, ¿no? Me muero Voy a probar una cosa Este puede salir o muy bien o muy mal Voy a intentar que tire Las flechas esas De luz para acá Ahí, ahí Tirarlas aquí Ah, que va, que va Me lo tengo que hacer a cabal Me lo tengo que hacer a cabal Bueno, ese está muerto Ese está muerto A punto de coger el puto veneno Ay, que tiene doble salto Eso no lo sabía yo Vale, va por culo Vale, va por culo Vamos a forzar El polvo de miranda El polvo de miranda tengo que mirar para qué es ¿Ese va a venir a atacarme? Ah, vale, vale El polvo de miranda tengo que mirar qué es Inventario Aumenta temporamente la inmunidad al veneno Aumenta la adquisición de runa durante un tiempo Recubre el arma e inflige daño de fuego Vale Esto puede estar bien Que me lo ponga en el... Espérate Equipamiento Esto lo quito Me pongo esto Obtener poca runa Vale Vale Crear objetos Actúa como guía Eso no quiero Quiero esto Vale Y equipamiento Esto me lo quito un momento Esto me lo pongo aquí Y 35 Esto me va a venir bien, eh Parece que no Pero las flechas estas Cuidado El poder hacértelas Está chetillo A ver ¿Qué hay por aquí? Runa de una aposta O sea, solo estaba esto Y ya está Ahí está Ahí está Mis cojones Vale Puto asco Lo del veneno Piedra luminosa Flor venenosa Vale Z Esto era solo para coger esto ¿En serio? No hay nada más No Vale Voy a seguir el camino En Toffers Cuidado Cuidado esos, eh Hostias Uy El pavo este No ¡Guay! ¡Gracias por ver! Mariposa en llama. Vale. Sigo sin saber cómo se utilizan las habilidades, tío. Es lo que me falta por salver. Salver, no saber. Mira, está lloviendo. Qué guapo, tío. Hostia, esto ya es otro territorio. Este sitio... Vale, voy a seguir por ahí. Y ese tío me lo voy a tener que cargar a caballo. Creo yo. Hostia, es que tienes que enfocar, ¿eh? No es tan fácil. Vale. El caballo me lo voy a... Es que, ¿para qué me voy a cargar el caballo? Hostia, espérate. Nada, el caballo me viene por culo. Espérate, porque hay otro ahí. Es que ir a entrar a... ¡Mi caballo! Se lo ha cargado otro mago. Otro astrólogo, creo. Corre. ¡Hostias! Eso se ha ido, ¿eh? Dios. Eso se ha ido. Es quizá que luce estelar. Al pago que me esté disparando con el de este hay que cargárselo. Al mago. Lo tomba o que haya que tienen que morir. ¡Ah! Vale. Vale. ¿En serio? Me cago en todo, que me he quedado sin poder justo ahora, tío O sea, sin magia Pergamino de la casa real Esto es un mapa, ¿no? Sí Eso es un mapa Porfa, caete aquí Venga ya, tío ¡Levanta! No me lo creo, qué mala suerte, tío Hostia, 9.057 Runas Tengo que volver aquí Último... Fíjeme, marica, que haya visto Tengo que volver aquí Tengo que volver aquí 9.000 y pico Que va, que va, que va Tengo que volver e intentar cargarme al otro, tío ¿Qué hora es? Uy Nah, están ahí ¿Qué hago, tío? Voy a destrajo Sí Es que necesito eso Primero eso Vale, soy gilipollas Me he equivocado, me he equivocado Me he avisado que esto es el Sekiro Vale 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 Si me has muerto, tío No me lo creo, tío Putas Voy a hacer una cosa Voy a coger las cosas Y me voy a una hoguera Me subo de nivel Y me voy a cargar al jefe Al principio del juego ¿Qué hablas? ¿Cómo aparezco yo aquí? Me jodas Hostia ¿Y esto por dónde estaba, tío? A ver Vale, vamos Esta hoguera yo la había encendido Ahora no estoy seguro Sí, creo que sí Vale Voy a ir a por mis cosas Quiero mis cosas Tiene que molar un huevo hacerse un espirra Con el caballo Con el caballo y todo ¿Esto qué es? Tiene que oír Y me atacará Y tendrá los santos huevos de atacarme El puto mosquito de mierda Esto tío que debe Voy a estar yo ahora preocupado con un mosquito Vale Ahora Ese sitio Es esto Hay que ir por ahí A ver que lo que hay ¿Qué es esto tío? Saltos en resorte espirituales Cuando vayas a cadera Salta cerca de un resorte espiritual Para que su corriente te llueve por los aires Por muy alto que hayas llegado No te agarrazas Daño al caer con eso Hostia que guay Vale Me van a reventar Escudo de latón Hostia el escudo de latón Me puede venir bien a mi En toda la boca Joder Vaya timing Putio para atacar Vale Estos tíos que mueran No te caigas Servas Hay otro ahí A ver como lo hago Para que no me cago en todo Vale Ya me han visto A correr Con el caballo Con el caballo Con el caballo Más que hay que comer por saco No te calientas la cabeza Vale Ese tío tiene cosas Hay que atacar Desde la distancia Cuidado Vale 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 Buena Ahora Joder Pero Espabilate No puedo ¿Qué? La Voy Vale Voy a lootear este sitio Lo que quede Mira, cofre Se viene ¡Hostia! Joder No puedo llevar ninguna Hay que ir a subirse cosas Hay que ir a subirse cosas Voy a mirar aquí Pues seguro que hay gente que se pone mod de unicornios y cosas así para el caballo Ay, mierda Las partículas de... ¿Qué es eso, tío? No puedo llevar la puerta a 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 la Gracias. 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 mapa es enorme. Pero yo no quiero ir por ahí. Hostias. No te haces daño por caída. ¿Qué hablas? No tienes daño por caída. ¿Qué es esto, tío? Cárcel eterna del sabueso desolado. Se me apunta, ¿no? Vale. Tiene pinta de zona de jefe. Ya solo con la pinta. Aquí, el primer paso. Qué guapo, tío. No podrás ni crear objetos ni abrir el mapa en medio de un combate. Descansar en lugar de gracia. Voy a por ti pedazo, hijo de puta. Subir de nivel. Quiero. Un poquito más de fuerza. Mi inteligencia la subo... Esto. Y vigor. Quiero el 15. Vigor está bastante bien. Inteligencia el 19. Y un puntito de... No aguante, ¿no? A ver, aguante está bien. Así. Hostia, tenía más... Joder, soy mongolo, tío. Tenía más... Más... Más de esto. A ver. Quiero verle la cara. A Bernadette. Qué personajazo, tío, en verdad, eh. Hora de calentarle los morros. Es más, me voy a... Me voy a distribuir los estos. Porque creo que me voy a poner más magia para... Mira. Eh... Viales. Asignar carga a los viales. Así. Ahora. Se viene. No sé si es lucha a caballo. Creo que sí, pero... lo que haces es, ¿no? Qué va, tío, donde sea falso? Vale. Tres, man. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué dolor! Si me apuras, subirle otro frasco de estos de magia, no, no. Es que no es un frasco de estos, no sé cómo se llaman. Los bodecitos de magia, otro no. Con ese ya voy bien. Ha sido mala suerte, ya está. Es que ese ataque es muy chungo esquivar, tío. Parece que no, pero es muy chungo. No me lo puedo creer. ¿En serio? Sí. Más falso, digo que falso. Estoy muerto. Joder. Madre mía, tío, que me mata el dejo. Bájate, bájate. Bájate, bájate. Bájate, bájate. ¡Ah, tío! A caballo, creo que no, eh. No lo veo yo, a caballo. A caballo yo no lo veo. Voy a ir a pie. Voy a ir a pie. Incluso cambiando de hechizo a lo mejor. El arco de piedra a lo mejor hace más daño. Por probar... 86. No me puedo creer que me haya quedado pillado ahí. Esto hace 86. 90. No hace más daño. A ver, pero... La diferencia es casi nula. Y es más fácil que le dé este, así que... Joder, no sé esquivar ese ataque, tío. Me cago en todo, tío. Me cago en todo, que ese ataque no sé esquivarlo, tío. Aquí, al menos mientras... si muero no hay dracografe, así que ahora voy a coger la pantalla aquí karma delante está a punto de fallarlo esa me la he comido como un campeón vamos ahhh tío no seas falso tío joder no me seas falso tío que falso tío de verdad y este pau sigue siendo un infierno eh todavía sigue siendo un puto infierno tío a ver si los hechizos se suben con la falla y subir la inteligencia no no sirve de nada no creo no a ver la fe es que no me sube nada y alargaron para cubrimiento la destreza y Vale Me ha dado por tonto, tío Joder, nunca me lo espero, tío ¿Qué he hecho, tío? ¿Qué acabo de hacer, tío? ¿Qué acabo de hacer, tío? Tengo que intercalar, no puedo ir solo con dos armas, tío Tengo que intercalar con la espada también Pero ¿Cómo se utilizan las habilidades? Que no lo sé todavía Así se utilizan Y gasta poder Y gasta poder, vale No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Vaya inicio, tío Arranco la pantalla y ¡pum! Karmala Ah, pues si puedo correr con esta... ¿Por qué a veces la stamina no va y otras veces sí Y otras veces no y otras veces sí Joder Joder, de verdad, tío Madre mía, tío Lo voy a intentar a la espada, tío Y la espada embullida en fuego A lo mejor le hace más daño Aunque no creo Tiene pinta de que sea para bestias y cosas así El fuego A este papo creo que le va a dar igual Creo La cosa es pillarlo de espalda sin que me vea Y darle de hostias hasta en el carnet de identidad Y darle de hostias hasta en el carnet de identidad Le quito 36, eh Es que este tío... Yo creo que todavía no puedo cargarme a este tío De hecho, no puedo cargarme a este tío No, no puedo cargarme a este tío ¿Tío? ¿Tío? Ya han pensado ¿El qué? Ya, ya lo sé Hijo de puta Vale Más o menos le vi al timing ¿Qué coño? Bueno, apaga el nuevo Vale, tengo que intentar No, que no me de Me lo puedo hacer Me lo puedo hacer Me lo puedo hacer No, no, no No, no No, no No, no No, no Vale Vale Y cabrón Mierda Ah, tío Me cago en todo Me cago en su puta madre Madre Vale Joder Joder Me toca dar la melee Va a tocar dar la melee Ahora No, a ver Entra aquí La grasa de fuego Creo que me la voy a guardar ¿Qué hablas? ¿Cómo? ¿Qué hablas, tío? ¿Qué hablas? ¿Qué te has fumado, tío? Me pongo todo de frasco Si me lo pongo todo de frasco De magia, tío Me lo podré hacer Esto es ir probando Esto es ir probando A lo mejor me lo puedo hacer, eh ¿Qué hora es? Memorizar hechizos Viales Asignar cargas de viales Las cuatro cargas de magia A ver A ver qué tal así Tengo que hacerlo perfecto Porque de dos totes Estoy muerto Vale He empezado bien Nada de lujo A ver si Es que estoy medio empanado Lo puedo hacer Yo creo que este pavo Se mata más adelante Incluso Pero bueno Voy a intentarlo Tengo que dar Todas E intentar que no me toque Voy a mirar A ver si tengo alguna habilidad Para equiparla En la magia Cenizas de guerrero Tengo que estar Vale, esa te la lleva Esa la activo Esa te la lleva Esa te la lleva Esa te la lleva Me cago en la puta Esa te la lleva No, me la llevo yo Intentarlo con los hechizos pequeños Esa te la lleva Vale Esa te la lleva Esa te la lleva Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta Ahora voy Me cago en la puta Puta, tío Lo puedo hacer Es súper complicado, tío Última vez que lo intento Me cago en la puta Me cago en la puta Y me cago en la puta Vale, hace el saludo de mierda ese Esquivo, pego Esquivo, esquivo Pego Esquivo, pego Esquivo, pego Pasito el rato, vale Que falso, tío, de verdad Que hablas, tío Pero si le ha dado al suelo Si le ha dado al puto suelo Que me estás contando, tío ¿Vale? ¿Vale? Mierda, esa ha fallado por tonto, tío Esa con el puto escudo Otra vez ¿Vale? Vale Vale No empiezas con el escudo, tío No me seas pesado, lobo ¿Vale? Sabía que ninguna me la llevaba Seguro Mierda ¿Qué hablas, tío? Si he equivado, tío De verdad Casi me da como un campeón Mierda No, tío No me lo puedo creer, tío Me lo voy a hacer Me lo voy a hacer Porque me quedaba un frasco Si sigo así, lo hago Por tomarme el puto frasco, tío Ahora ¿Qué me estás? Es que de verdad, tío No falle el mar ¿Por qué estoy fallando? Vamos Mierda Ataca Así no ataques Joder 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 Joder, tío Con el puto escudo, tío ¿Qué hablas, tío? No me lo creo ¿En serio, tío? ¿Qué hablas, tío? De verdad, no me lo puedo creer, tío Lo que me está basando, tío Que me pilla de rebote las mierdas estas, tío Me cago en su puta madre, tío Con la cara, tío Vale Vale Ese esquive no tendría que haberlo hecho Ahí me tendría que haber parado Ahí, atacar No me da No me da Me puede dar Me doy Me puede dar No me da Vale Ataca No me da Ostias Rasco ¿Cómo cojones ha fallado eso, tío? Mierda Vale Quien me diga a mí que esta clase es fácil de cogerla Para que juego Me cago en su cabeza, vaya Viste, comproba que clase que cojas, clase que vas a suscribir Y menos si no sabes jugar con ella No me lo creo No me lo creo Ay, 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 guay Ay Que sentí boca A la barda dorada Qué susto, tío Qué susto, tío Qué susto, tío Qué susto, tío A la barda de qué ¿Qué es una arma? Sí Pesada es la barda forjada en oro Empuñada por la orden de los centinelas arbóreos Arbóreos Caballero fuertemente equipado e implica daño sagrado Es una arma magistralmente elaborada que está a la altura de su peso Pero la fuerza humana por sí sola no es suficiente para empuñarla Habilidad juramento dorado Una habilidad transmitida generación tras generación por la caballería de la capital Levanta el arma y jura honrar al árbol áureo en la batalla Con lo que conseguirás aumentar tu potencia de ataque y defensa además de tus habilidades cercanas A ver Un momento Y sin tener ni un puto frasco de estos Vale 7.000 Ofrece babosas No sé a qué se refiere con eso Hacer que pase el tiempo Subir de nivel La mente hay que subirla Vale Vale Habría que meterse ya al castillo y tal Pero son las dos Voy a dejarlo por aquí Vale Esta noche Bueno Esta tarde a lo mejor sigo un poco O no No lo sé Un momento Mira Mira Vamos a hacerlo bien Y bonito Acérdate El tatardo a lo mejor sigo No lo sé ahora mismo Vale Porque Tengo que trabajar Y luego He quedado Así que no lo sé Ya os diré por algo por Twitter Si no Pues nos vemos mañana Que espero mañana Tener la capturadora Así que Yo me despido Espero que os haya gustado Vaya puto juegazo Tío Es el goti de 2022 Sin duda Llevamos ya un jefe Nos ha costado Pero llevamos ya uno Bueno dos en realidad Aunque eso no era ni jefe Pero bueno Me piro Enseñarse adelante Referencia Salud con la mano Hala Nos vemos Tres 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 Gracias.